Presidentes, estimados amigos oyentes, estimadas amigas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarles, bienvenidos. Bienvenidas, estamos iniciando nuestro programa correspondiente a Conversando la Noticia en este día que es miércoles. El día miércoles 2 de septiembre del año 2015, estamos ya en la semana número 36 del año. Y en este instante estamos con posterioridad, el día miércoles, al programa Fuerza Pyme que conduce Ramón Vargas. Y en esta ocasión, en esta primera parte, en este primer bloque del Conversando la Noticia, tenemos invitados a personalidades en realidad del mundo de la educación y específicamente del Liceo María Betty, con quien hemos tenido la fortuna de conversar ya en algunas otras ocasiones, en algunas otras oportunidades y respecto de diversos temas en realidad. De cómo va avanzando el Liceo María Betty, qué actividades tiene, talleres que realiza, la forma educacional que llevan adelante, actividades complementarias, bueno, torneos por allí que vienen también de futsal, alguna actividad artística, festivalera, etc. Y hoy, hoy nos vamos a referir un tanto al tema del inglés, como el inglés abre puertas, como una iniciativa del Ministerio de Educación, que también está instalado y está inserto en el Liceo María Betty. Y ante todo, le vamos a dar la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados, docentes, prácticamente todos. Y está con nosotros, por ejemplo, la profesora Valentina. Valentina, amigo, ella es profesora de inglés en el Liceo María Betty, egresada hace tres años aproximadamente, y que nos va a poder contar e introducir un poco respecto de lo que consiste, de qué se trata. Este inglés abre puertas. Valentina, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto del programa inglés abre puertas es una iniciativa del Mineduc. Tiene ya varios años y ellos tienen distintos programas, ofrecen distintas actividades para todos los estudiantes de Chile. Dentro de las actividades que han hecho han habido debates de inglés, concursos de deletreo, public speaking, y campamentos de inglés también. De hecho, en el Liceo, este invierno, tuvimos campamento de inglés. Y dentro de todas estas actividades, también ellos ofrecen la alternativa a personas extranjeras, profesionales extranjeros, para que vengan a Chile y acompañen a los profesores en sus clases. Son un apoyo, son nativos angloparlantes que vienen y están un semestre o un año participando en el colegio, en la clase de inglés. Ellos se hacen cargo de una parte de la clase. Y bueno, los estudiantes igual pueden interactuar con un nativo, que es algo que los motiva bastante. O sea, les llama mucho la atención, tratan de hablar en inglés. Entonces, sí, se motivan mucho. Eso es muy bonito. No cabe la menor duda. Eso ocurre. Ahora bien, cuéntenos, Valentina, ¿usted ha estado los tres años en el Liceo María Betty o llegó hace poco? Sí, los tres años en el Liceo María Betty. Por consiguiente, ¿el año pasado se hizo esta experiencia, anteriormente también o no? No. Hubo un tiempo, antes de que yo fuese profesora titular, que se traían extranjeros. Luego, el programa creo que se suspendió por un tiempo y ahora, otra vez, este año, están llegando varios. Me parece que hay como siete extranjeros ahora en Punta Arenas, ocho, en distintos establecimientos educacionales. Nosotros tenemos Lili, que, bueno, aparte ella habla español, lo que es muy positivo porque puede relacionarse mejor con todas las personas del establecimiento, no solo los estudiantes. La hemos recibido lo mejor posible. Ya creo que se ha sentido bastante bien. Y las clases, en realidad, resultan bastante didácticas, interactivas. Una parte, bueno, ven contenidos con su profesora y otra parte practican conversación y escuchan también inglés. Y ellos tratan lo máximo posible. Ojalá usando la mayor cantidad de inglés posible en el aula. Me parece fantástico. Y muy bien, además, la descripción que usted realiza, profesora, en torno a este tema. Está el jefe de UTP, profesor de Historia, don José Leito, con quien hemos conversado también en una oportunidad anterior, hace un tiempo atrás. José, muy bienvenido. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Para mí es un agrado poder estar acá con usted y difundiendo lo que estamos haciendo en el colegio con muchas coordinaciones, con dificultades que van saliendo en el camino, pero que están las ganas de hacerlo mejor por los muchachos. Esto es tremendamente positivo. Esto de tener una persona nativa, ¿no es cierto?, que viene de Estados Unidos y que esté en las clases, ahí interactuando, como bien decía Valentina, es un aporte lógicamente magnífico, que motiva, como bien decía la profesora, ¿no? Y que seguramente eleva también el nivel, de alguna manera, creo yo, de los estudiantes. Eleva el nivel, perfecciona a los muchachos, los que tienen algún manejo, y lo que me interesa sobre todo es que genera expectativas a los muchachos. En ese sentido, el contar con Lili, contar con la profe, contar con los docentes que generan iniciativas, es un espacio para que los alumnos tengan nuevos sectores sectores donde desarrollarse. Y eso, desde mi labor que cumplo, es lo fundamental. Pueden dar oportunidades a los muchachos. Me parece muy bien y muy importante lo que señala, precisamente, José, generar expectativas en los chicos, ¿no? Y también que ellos puedan mirar más allá, quizá en el futuro, en fin. Justamente abre puertas, como que puede abrir puertas para más adelante, para su vida, ¿no? Este tema, y no limitarse, quizá, en lo que puede ser una proyección vital. Por ahí lo quiero interpretar, José. Sin duda. O sea, el manejar otra lengua, otro idioma, para el ámbito de las competencias laborales de los muchachos, es fundamental. Sobre todo en las especialidades que nosotros tenemos. En este momento, la profe está trabajando con mucha fuerza en el área de servicio hotelería, servicio hotelero. Ya. Pero también nosotros contamos con gastronomía, próximamente, según las nuevas bases, en este momento, servicio de alimentación colectiva. Y esas áreas del sector de los servicios turísticos, el inglés fundamental. Así es. Ya potenciar desde primero a segundo medio, con el apoyo de Lili, para nosotros es una inversión que estamos haciendo. ¿Cierto? Estamos exprimiendo, sacándole el jugo a Lili. Pero para que ese capital quede en el colegio. Sí. Nosotros podamos invertirlo en el bienestar de los muchachos. No cabe la menor duda. Muy bien. Eso como una introducción. Para llegar justamente a Lili Pinshoff. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Esta experiencia, esto de llegar aquí a Punta Arenas, luego de estar en Alaska, de vivir en Nueva York, de especializarse, graduarse, en temáticas históricas importantes, asociadas con la India, presencia en Sudáfrica, etc. Y cosas por el estilo, mi querida Lili. ¿Qué significa para usted llegar aquí a esta zona un tanto inhóspita, desconocida, quizá fría, además? Pues siempre me ha interesado la Patagonia. Y disculpa mi español perfecta. Por favor, por favor, por favor. Pero siempre he querido viajar aquí. Y también me leí en línea sobre este programa, Inglés Abre Puertas. Y este año se ha cambiado a solo ayudar escuelas municipales. Y eso me interesó muchísimo. Y quería una manera de viajar y ver otra cultura, otro lugar. Pero además, involucrarme con la educación y con esas cosas muy importantes que me interesan. Y sí, lo he pasado muy bien. Me encanta Punta Arenas. Hasta solo he pasado tres semanas aquí, pero en este momento me gustó mucho. No, habla perfecto usted el español. Gracias. Habla muy bien. Involucrarme con la educación. ¿Qué tal? Bien ahí, ¿eh? Bien ahí el concepto de involucrarse. No es tan sencillo. Ahora, en torno, Lili, de los estudiantes, los alumnos, los chicos, aquí las chicas, ¿no es cierto? Interesados ellos, interesadas, motivados a querer aprender. ¿Cómo han sido las clases? Pues, los clases han sido mi parte favorita. Como son muy divertidos. Los estudiantes tienen mucha energía y tienen muchas preguntas para mí de dónde vengo, de qué he estudiado y qué ha sido. Y también como es una manera de enseñar diferente de que han experienciado. Hay muchos como juegos, es muy dinámico y se enfoca en la conversación, no en escribir. Entonces, es una experiencia nueva para ellos y les gusta, creo. Pienso que sí. Sin duda, no en escribir, más bien en hablar, en dialogar, aspectos orales, conversación. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, porque Inglés Abre Puerta se ha cambiado mucho este año pasado a través de que entiendo yo. Y es más ahora este formato de que parte, medio de la clase va conmigo y medio se queda con la otra profesora con quien estoy trabajando. Y conmigo solo vamos practicando conversación y hacer en una sala de inmersión completa. De inglés, de la cultura, de todo. Y en la otra parte de la clase estamos haciendo lo de escribir. Exacto. Y después hacemos un cambio y en otra parte de clase de conmigo. Muy bien. Bien. Y en torno, por ejemplo, de esta experiencia y cómo lo reciben los niños. Bueno, ya hemos dicho que lo reciben muy bien. ¿Cuánto tiempo va a permanecer acá en Punta Arenas? Yo estoy aquí por este semestre hasta diciembre, pero hay otros voluntarios que han sido aquí desde abril en otras escuelas. Como cada escuela solo recibe un voluntario a la vez y algunos solo tres semanas como yo y otros desde abril y vinieron dos más voluntarios esta semana pasada. Ah, qué bien. ¿Hasta diciembre entonces? Sí. ¿Para la Navidad? ¿No llega el viejito pascuero? ¿Quién? Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Yo sé. Santa Claus. Santa Claus. Sí. Más o menos en esa época va a estar retornando a, no sé, Alaska, Nueva York. Sí, él vive más cerca de Alaska, es cierto. Pero viene para acá. También viene para acá. Sí, sí. Bueno, muy entretenido, muy interesante conversar con Lili, sin duda, profesora Valentina. Bueno, ya lo hemos dicho, un aporte realmente notable. Ella hace primero y segundo medio, decía el profesor José. Bueno, ella conmigo está trabajando en lo que es la especialidad de servicios hoteleros. Sí. Y las especialidades ya van en tercero y cuarto. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, pero también hace en primero o segundo o no? Sí, también. También trabaja con otra profesora de inglés. Sí, con ella trabaja principalmente en primero o segundo medio. Claro. Pero queremos potenciar mucho lo que es inglés en las especialidades, porque ellos son los que en el futuro van a estar ahí trabajando con turistas. Claro, claro, claro. Eso es muy importante, sin duda, José lo mencionaba hace poco rato atrás, esto de trabajar con las especialidades, no ciertos servicios hoteleros o turismo, para que los estudiantes de alguna manera manejen mejor el idioma, porque esta, bueno, no lo vamos a descubrir ahora y no lo vamos a señalar específicamente respecto del Liceo María Betty, sino que en general los estudiantes de enseñanza media fundamentalmente no manejan el inglés y egresan muchas veces de servicios turísticos y luego les corresponde interactuar con turistas, con gente y no lo pueden hacer porque no manejan mucho las competencias. Esto creo que no es algo que estemos descubriendo, sino que es como una realidad. En esa línea es interesante el ejercicio que se hace, el diálogo y lo conversacional. Claro, claro. Y si es cierto, los chiquillos en el sistema público en ocasiones hasta del primero básico tienen inglés y salen cuarto medio sin manejar, pero eso yo creo que va de la mano con el ejercicio que se está haciendo de ejercer el diálogo. Efectivamente, claro. Y eso es fundamental. Sí, porque hasta ahora, digamos, y tú bien lo señalas, primero básico, incluso kinder, están naciendo inglés, llega cuarto medio, es decir, ¿tiene cuánto? Doce, tres años, trece, y no habla inglés cuando sale. Es una falencia interesante que se descubre en nuestra educación chilena, que yo entiendo que está mejorando. Valentina, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, lo que pasa, el programa Iglesia del Deporte igual este año comenzó con lo que es FEP, Fortalecimiento de la Educación Pública, y que por eso este año ha cambiado. Y vinieron los voluntarios, ahora las actividades que hacían, en vez de hacerlas entre los colegios, quieren potenciarlas en cada colegio, que cada colegio haga su concurso de letreo o de debate. Correcto. Sí, además, aparte de esto, están también preocupándose la formación de los docentes, ofreciendo exámenes para certificar el nivel de inglés, ofreciendo talleres, seminarios, estudios, y eso yo creo que igual va a servir para avanzar en lo que es la preparación de inglés. Lo otro es que, bueno, ha sido bien desordenado de un tiempo a esta parte cómo se ha enseñado el inglés, y cómo ha formado parte del currículo. Bueno, tenemos cierto que hasta hace un tiempo había gente que no tenía inglés en básica, o recién desde quinto básico, otros sí tenían desde primero, algunos en kinder. Exacto. Ahora, como que ya se están nivelando un poco, como para decir que ya desde kinder, o de primero básico, están teniendo inglés los niños en todas partes. Claro. Pero el inglés no es algo que se estudie así como historia o biología. No, pues no. Es algo que se practica. Sin duda, claro. Igual que el deporte. Y mi trabajo es crecer la confianza que los estudiantes tienen, como que no saben que saben más que piensan que saben, y como no quieren oír sus voces hablar en inglés, le da vergüenza. Pero yo estoy ahí para decir, como, no, es correcto. Exacto. Continúa. He escuchado hablar español. Sí. No sé, ellos saben más de lo que creen. Sí, pues, si lo decía Lili recién. Claro, y es verdad. Ahora, en esta misma línea, Valentina, porque, claro, y lo señaló también José, y la profesora aquí también lo manifiesta, esto de mejorar el diálogo, la conversación, porque en alguna época, digamos, el inglés era una prueba siempre escrita, siempre escrita, y puro escrito, y salían los chicos y no tenían ni idea de hablar. Entonces eso se ha ido mejorando. Sí, se ha mejorado. De hecho, bueno, la formación en la universidad ya es mejor. Se trabaja un enfoque comunicacional. Claro, claro. En el que se fomenta, porque al final eso es lo que sirve. O sea, aprender el lenguaje en un contexto, a mí no me sirve memorizarme un listado de vocabulario, eso no sirve. Por supuesto. Figuras gramaticales. Exacto. Para el que le guste, quiere investigar el ángel también. Ah, bueno, bueno, claro. Hay que estar expuestos al idioma. Desde luego. Rodearse del idioma. Expuestos al idioma, muy bien. Sí, siempre les digo celular. Todo lo que usen, cambien lo inglés, porque tienen que estar todos los días teniéndolo cerca. Ahora, capaz que la pregunta esté fuera de contexto, pero ¿hay laboratorio en el colegio de inglés o no hay laboratorio? ¿Cómo se hace? ¿O los colegios no tienen laboratorio? O sea, los laboratorios son abiertos para toda la comunidad. Entonces, específicamente de inglés o sala de inglés no hay dentro de los colegios, me parece. O tampoco hay salas de historia o específicamente de algún subsector. Eso es debido también a la demanda del colegio. O sea, en este momento el colegio completamente está ocupado en sala de clases. No, 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 claro. Bueno, porque de pronto las universidades tienen laboratorios, ¿no es cierto? De hecho, ¿usted dónde estudió? Acá en la Universidad Magallanes. ¿Y aquí hay laboratorio de inglés? Sí hay laboratorio de inglés, pero más que eso en la biblioteca está lo que es el American Corner. Ya. Y ahí es un espacio maravilloso. De hecho, está abierto a toda la comunidad. Ofrecen talleres gratuitos para aprender inglés. Y allá cuentan con pizarras interactivas, con Kindles, iPads. Claro, claro. Y cualquier persona puede ir. Pueden pedir material auténtico que viene de Estados Unidos. Perfecto. Que tienen convenio con la Embajada de Estados Unidos. Sí. Y la formación en inglés de la universidad es bastante buena. No tengo duda. Acá en Magallanes, de hecho, el nivel de los profesores es bastante bueno. De hecho, el programa Inglaterra de Puertas igual está ofreciendo cursos para mejorar el inglés. De los profesores a lo largo de Chile. En todos lados, excepto en Punta Arenas, porque dicen que acá el nivel está sobre eso. Ah, bien. Sí. Pero no tenemos curso. Claro, en ese sentido, con Lorena, que es la coordinadora acá en el ministerio, conversábamos estos temas y otros en relación a que el colegio apoyó el campamento de invierno. Estuvimos vinculándolo, generando ideas, gestionando la posibilidad de que viniera un voluntario al colegio. Y se da esta situación. O sea, siento que en Magallanes hay que sacarle el jugo a los profes de inglés, porque el nivel es bueno. Desde luego, claro. Aprovecharlo. Con el resto del país, como dice muy bien Valentina, los cursos están apuntados hacia el resto para subir. Y nosotros ya estamos en un nivel adecuado, claro. Entonces, para mejorar mucho más y para que los chicos salgan hablando en inglés, ¿no es cierto? Para que puedan expresarse al margen de que tengan vergüenza. Superar la vergüenza, ¿no, Lili? Generar expectativas. Claro, generar expectativas, claro. ¿No es así, Lili? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece esto de que los chicos salgan hablando inglés? Que cuando terminan sus estudios, usted viene para eso, ¿no es cierto? Para colaborarles ahí. Eso que queremos saber, sí. Como lo primero es practicar, practicar, practicar. Yo solo llevo tres semanas, pero por el fin del semestre, espero que están hablando un poco más de ahora. Eso me haría muy feliz. No, lógico, claro. Que puedan hablar un poco. ¿Cuántos estudiantes tienes, alumnos más o menos, en sala, 20, 30? ¿A la vez? Sí, cuando vas a una clase. A la vez, como menos que 20. Ah, menos, ah, está bien. Porque yo solo llevo medio clase a la vez. Ah, claro. 15 a 20, y tengo muchos cursos en que los dividimos en dos y hago 45 minutos con medio y 45 minutos con otro medio. Exactamente. Y algunas actividades, Valentina, algunas iniciativas, bueno, complementarias, ya está señalado, el campamento de inglés, debate de inglés, que venga una persona como Lili. ¿Alguna otra iniciativa o son esas? Bueno, o sea, voy a estar promocionando otro colegio. El Colegio Contardi va a ser un festival de karaoke ahora en octubre, que de hecho queremos participar, nos tenemos que escribir. Sí, y también en Punta Arenas, bueno, a lo largo de Chile, que también se está fomentando harto, están las redes de inglés, que, bueno, en Punta Arenas está hace bastante tiempo ya, y las redes de inglés igual generan, crean actividades para realizar a fines de año. Esta es la semana de inglés, que lo más probable es que en Suena Franca realicen algunas actividades, presentaciones, que todos los años se hacen. ¿Semana de inglés? Sí, ahora esto está por confirmar. ¿Ya? Ya, todavía no, lo que pasa es que ahora hay muchas redes de inglés, cada vez son más, entonces, claro, por ahí depende temas de dinero, de que si se pueda realizar o no, pero estamos esperando que así sea. Y bueno, los campamentos de inglés que se hacen a verano, invierno, siempre, que son muy bonitos, maravillosos, yo siempre participo igual, y los extranjeros que están acá también participan. A ver, aclaremos, ¿en qué consiste el campamento de inglés? Es una semana de una completa inmersión en el idioma inglés, donde los estudiantes de distintos colegios postulan, son alrededor, pueden ser 60, 80 estudiantes, y ellos están una semana haciendo distintas actividades muy lúdicas, con cursos nacionales, de hecho Punta Arenas siempre ganan. En algún colegio municipal, en la última ocasión fue en el Liceo María Betty, antes fue en el Insuco, ha sido en la Escuela Argentina, está, como es parte del programa de Estado, trabajan con Junaed, entonces todos los estudiantes reciben desayuno, almuerzo, once, y están haciendo juegos, y están haciendo juegos con profesores de inglés o estudiantes de pedagogía en inglés, más extranjeros, y es 100% en inglés. Fantástico. Muy bonita la actividad, las postulaciones se abren como en octubre, noviembre, y para que los chicos estén atentos, a ellos les fascina participar en eso. Yo creo. Por todo el país, pero Punta Arenas siempre gana las competencias, cuando el programa me dijo que me estaba mandando a Punta Arenas, ellos dijeron como, ay, qué suerte tienes, Punta Arenas siempre gana. Siempre gana en Punta Arenas, sí, 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 le gana en Nueva York. Ah, no sé, tenemos un English Week. Lili, es muy simpática usted, Lili, me imagino que los alumnos están fascinados con usted, están contentos. Yo fascinado con ellos y ellos con ellos. ¿Es cierto? Claro que sí. ¿Viene, viene con, usted viene con otros, decía, siete, siete ahí en este minuto, usted los conoce? Tengo un poco. Lili, siete, ocho. Yo vivo con dos otros y los otros son por otras partes de Punta Arenas, pero todos conocemos a uno o al otro. Qué bien, qué bien. ¿Cuántas mujeres vienen? Ah, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco mujeres y hombres? Cinco mujeres y tres. Ocho, y tres hombres. Sí. Sí. Ah, qué bien, qué bien. En este momento, pero habían otros que ya, que vinieron en abril y se fueron cuando yo vine en agosto y ahora yo estoy aquí. Perfecto. ¿Ustedes dónde viven, Lili? Pues el programa te pone con una familia chilena para hacer un homestay, no sé cómo se dice, y esto es como trabaja el programa en todo Chile, pero a veces hay situaciones diferentes, como yo vivo solo con un chileno y dos otros voluntarios, que es un poco raro, otros voluntarios viven solo el voluntario en la familia, pero aquí así se fue, pero me encanta mi casita y mi familia. Sí, ¿dónde viven? ¿Qué calle? Ah, por el centro. Ah, ya, pero la ubica, sí. ¿Ubica en tu calle? ¿Sabes cómo se llama? Sí, yo sé. Obviamente, ya. No voy a decirlo a todos. No, me parece muy bien, me parece muy bien, pero el hecho es de que usted vive con una persona chilena y dos voluntarios más. Sí, porque también es experiencia para mí, para aprender de Chile y de la cultura, para hacer un intercambio. Claro, claro, claro. Porque yo quiero aprender mucho, sí. Me parece muy bien y muy interesante, no cabe la menor duda, Valentina, José, esta experiencia que lleva a cabo el liceo. Me imagino que ustedes están muy contentos. Ustedes tienen solo a Lili en el colegio. Sí, obviamente estamos muy, muy, muy contentos. Yo también estoy muy, muy feliz. O sea, en general los estudiantes se han visto muy contentos, trabajan bien con Lili, se les ve motivado. Pero los más motivados son los que ya tienen un interés previo con el inglés. Entonces, claro, llega Lili y ellos dicen, no, voy acá, al fin puedo conversar con alguien extranjero. Que ellos lo ven ya como algo real. Sí. Tienen una posibilidad de que está ahí mismo. Porque a veces uno les habla y todo, pero quizá algunos lo sienten lejano, pero no. Acá, aparte que es una ciudad turística. Totalmente, claro. Entonces ellos tienen muchas oportunidades para usar el idioma. Y estamos muy contentos. Esperamos que, ojalá, esto se vuelva a repetir. Ya que poder tener extranjeros todos los años, ojalá. Mientras siga el programa, la verdad es que a mí me gusta mucho el programa porque ofrecen muchas iniciativas, muchas instancias para ir avanzando. No solo el inglés en cuanto a los alumnos, sino que los profesores también. Ahora, perdona, Valentina, ¿a usted le gustaría, por ejemplo, ir al extranjero, por decir también, como una cosa profesional suya? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, estoy planeando algo como eso. Ah. Igual, bueno, hay que juntar dinero, pero sí me gustaría. Uno puede trabajar haciendo clases de inglés en otros países, en Asia, buscar altos profesores de inglés, o quizá hacer clases de español. Sería entretenido. Igual es posible, sí, muy entretenido. Aparte, uno, bueno, por el área en la que trabajo, conozco a varios extranjeros, y todos siempre son muy simpáticos, muy agradables. Y esto de la multiculturalidad es algo que a cualquiera lo inspira y lo motiva. ¿Usted es una persona motivada por naturaleza, Valentina? Ah, ¿si usted lo dice? Sí, o sea, es lo que uno percibe, digamos, en esta conversación. Sí, o sea, a mí me encanta mi área, me encanta mi carrera. Aparte, la educación es tan bonita. Y ver a los chicos acá que están tan contentos con las clases. Pucha, yo creo que cualquier profesor, profesora, sería feliz. Qué bien, ¿eh? Qué bien, una cosa de vocación también hay ahí seguramente, también, de por medio, ¿no? Sí, o sea, lo mínimo al menos, si uno va a estar ahí todos los días. Es que sí, lo mínimo, digamos. Es como para cuestionárselo y preguntarlo, porque muchas veces, usted lo sabe, usted mejor todavía, José probablemente, el hecho de que muchos profesores han ingresado a veces porque, bueno, no tuvieron otra opción y el puntaje no se requería, no era tanto y etcétera. Es una realidad que igual hemos vivido de una u otra manera. Bueno, nos está sorprendiendo el tiempo, lamentablemente, porque está muy, muy entretenida la conversación, pero será en otro minuto que vamos a volver a conversar respecto de este u otros temas, además que se va a quedar hasta diciembre, hasta la llegada del viejito pascuero. Sí, se va a quedar hasta la llegada del viejito pascuero, Lili. Así que antes, por favor. Antes de retirarnos, quería agradecer el espacio, enviar un saludo, ¿cierto?, a los papás, a los chiquillos, que ya se vienen nuestras actividades de semana 18, que tenemos ahí hartas actividades. Qué bueno. Así que los invitamos a que participen. ¿Y qué van a tener? ¿Qué hermes o algo? Vamos a tener una gran fonda. Ah, una fonda. Donde participa todo el colegio. Vayan a la fonda. Vayan a la fonda. Y una en inglés. ¿Por qué es una fonda? De ahí te cuento. Una fonda en inglés. Usted y Gaya, cuando lleguen al colegio, tenemos que tener una fonda en inglés. No, pero vamos a celebrar Halloween. Ah. ¡Ah, Halloween! Yes. Bueno, en la muestra hubo un espacio para el inglés. Una muestra que hubo la semana pasada en el liceo. Ah, me imagino, claro. O sea, ahí se dio el espacio para todos quienes están generando algún espacio. Perfecto. Haciendo un saludo a los profes. Gracias. Y a todos quienes están bien. Gracias, José. Gracias por haber venido. Valentina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable, Lili, por haber estado con nosotros ahí mañana. Gracias, muchas gracias. O sea, ya sabes, la fonda, fonda, dieciochera en inglés. ¿No? Halloween. Halloween. Y después, el viejito pascuero. En ese orden. Y Rudolph, el reno, reno. Yeah. Rendir, reno. Ya, bueno, muy simpático. Muy agradable conversar con ustedes. Nos retiramos por el momento, pero volvemos en breves instantes. Porque tenemos la segunda parte, el segundo bloque de Conversando la Noticia. Hacemos una pausa y regresamos.